¿Ha consumido usted productos de la marca Sabanero? ¿Sabía que esta pertenece a una cooperativa de productores guanacastecos? Fue un 4 de julio de 1984, cuando con la intención solidaria de ayudarse entre sí y sobrellevar una crisis que venía enfrentando el sector, una treintena de productores de arroz decidieron que una cooperativa era la mejor forma de salir adelante. Desde entonces Copel Iberia se ha convertido en un vehículo para que muchos productores guanacastecos puedan cumplir sus sueños y sacar a sus familias adelante. Una cooperativa de productores de arroz que hubiera un grupo que como no tenían problemas antes de agarrar su producto y venderlo en otras industrias, se unieron para tener su propia industria, entonces quedó formada Copel Iberia. Una democratización económica, en algunas ocasiones los dividendos se distribuían a los asociados, entonces era un beneficio para los asociados, además de que tenían donde entregar su producto y recibir un trato diferenciado totalmente. Con la marca Sabanero como insignia, esta cooperativa ha logrado consolidarse en el mercado nacional, colocando una gran variedad de líneas de productos de consumo accesibles ya en establecimientos en distintas partes del país. Se empezó con el arroz Sabanero, que es el arroz, la marca de la cooperativa, el emblema de la marca de la cooperativa que es el Sabanero. Se ha ido diversificando con salsas y se ha ido con otros subproductos, frijoles, salsas y una variedad de productos que han ido incrementando en el mercado, que ha sido beneficioso para la cooperativa. En estos 40 años Copel Iberia ha crecido bastante, ahorita no solamente tenemos arroz, también tenemos granos menores, salsas, aceite, frijoles y cada día tratamos de ir creciendo más para llegar a las familias costarricenses. La bodega central la tenemos aquí en Iberia, tenemos tres sucursales más a nivel nacional, tenemos una en Guápiles, otra en Pérez Celedón y una en Alajuela. Actualmente en el marco de sus 40 años de existencia, esta cooperativa conformada por 26 asociados permite a más de 140 personas tener trabajo directo y generar una cadena de comercialización en la que otra importante cantidad de costarricenses se ve beneficiada.